Me acaba de mandar un mensaje mi mamá que me dice ¿Qué hay del romance entre Sacone y vos? Ah, la mierda. ¿Mandé el saludo a tu vieja? No, pero contestame esto. Mi mamá es una mujer de 90 años que le vas a negar la verdad. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Le mandé el saludo. Está por cumplir años. Hablé a la cama y decirle. Es muy madura. ¿Estás saliendo con Sacone? Pará, primero le voy a... ¿Cómo se llama? Fadi. 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 Nunca escuché nombrada. No, Fadi, Fadita. Fadita, ¿cómo estás? Te mando un beso enorme. Pará, pará. Me la estaba saludando. Ay, miá, tu padrón. Está re contenta, Fadi, que le mandé. Está contenta, Fadi. ¿Qué le voy a hacer? Me preguntan sobre Sacone. No, con Sacone en realidad hay un cariño enorme porque yo siento que de verdad es un privilegio estar con ella y con Lore Portillo. Se me armó un equipo muy cálido de personas súper laburadoras. Recién me preguntaban si a ella le costaba o no bailar. El producto final es que siempre llega y brilla. Y no lo digo por ser su compañero, sino que realmente está a la vista. Pero le cuesta un montón y se mata la vida. No tiene el talento natural de la danza, sino que es producto de lo que trabaja. De laburo, es todo laburo, laburo. Y sí, lo que tiene ella es una interpretación impecable. De una piel, de un pelo. Claro, me hablo. ¿Dijo que sí? De una piel, de un pelo, todo hermoso. Eso es muy hermoso. No, y no se nota que le cuesta, porque lo hace tan bien, baila tan bien, que no se nota que... Preguntarles sobre el amor, no del baile. Ay, bueno. No, nosotros nos queremos muchísimo con Viviana. Pero creo que al verse afuera quizás, claro, se ve un feeling muy lindo. Compartimos un montón, hay días buenos, hay días malos. Pero por él que está jugando a la botellita y te toca el piquito. Yo la chapé a ella, pero actuando en uno de los... Claro, era ficción. ¿Y...? No, no, cuando es ficción no... ¿Se sintió algo? No, no, porque estabas interpretando. ¿De verdad te digo...? ¿Es que los bailarines son así tan dados afectuosamente? Ah, es verdad, lo chavamos con yo. Yo no sé si soy dado afectuosamente. Yo no sé si soy dado afectuosamente. Los cinco que se sentaban acá, los cinco son muy accesibles. Pero estaban en la academia, los chicos. Y pasa que, imagínense, nosotros compartimos todos los días casi convivencia. Si te llevas mal con esa persona, que hasta ahora no es más paigura que la gente ha pasado. Si te llevas mal es horrible y si te llevas bien terminas agarrando mucho cariño. Tanto frotarse, ¿no? Sí, sí, a veces pasa. Nosotros acá ni nos tocamos. ¿Cuál es el ritmo para frotar? ¿Cuál es el ritmo para frotar así, por excelencia? La bachada... El tango también, ojo, porque el tango tiene como una cercana. Y el tango se empezó entre hombres. Se lo tiró. Se empezó entre... Rápido. No, de acá no salí vivo. Fue mucho. Vamos a ganar la academia que ganó. Bueno.